nada más por no dejar. También la complicidad es corrupción, ¿no? Pues ella ha hecho énfasis en conflicto de intereses, algo así sobre la Casa Gris y los contratos a esa empresa. De hecho, ella viajó a Estados Unidos, a la casa del hijo del presidente, y ha hecho hincapié que esto huele a corrupción. Pero ella no tiene que viajar tan lejos para revisar su propio pasado como funcionaria y como empresaria. Yo me pregunto si un funcionario de la 4T en este momento estuviera en funciones y al mismo tiempo su empresa, su empresa, no tercera o cuarta empresa, la empresa de ese funcionario obtuviera contratos, sería un mega escándalo, sería un mega escándalo, pero en este caso ya sabemos que los medios solapan, favorecen a Xochitl Galvez Ruiz. Yo decía lo de la complicidad porque dice Xochitl, yo no puedo responder por esos hombres, pero estás haciendo acuerdos con esos hombres señalados solo por dar un ejemplo de irregularidades como Alito Moreno. Entonces, Xochitl, si callaste como funcionaria de Vicente Fox, como funcionaria de Felipe Calderón, de las chingaderas que hizo, no voy a decir que Felipe Calderón, pero de las chingaderas que hizo Genaro García Luna, que se encumbró desde el sexenio de Vicente Fox y que terminó siendo el superpolicía de Calderón. Xochitl, no hay complicidad, no se es corrupto por callar, tú estabas ahí en el merequetengue, Xochitl, en algún momento se lo pregunté al saco de pus y hasta defendió a Genaro García Luna, tú también puedes decir, es un honor estar con Genaro, es, Xochitl, qué pasó, mi querido.